A 17 días del arranque de la cumbre del cambio climático, la Organización Meteorológica Mundial, con sede en Suiza, revela que en México es mayor el aumento de temperatura respecto al resto del mundo. En los últimos 100 años, el calor medio del planeta se eleva a 0.75 grados, menos de 1 centígrado, mientras que a escala nacional se incrementa a 1 en promedio. En el noroeste es más notoria y oscila entre 2 y 3 dígitos. Valentina Davidova Belitskaya, gerente de Climatología del Servicio Meteorológico Nacional, explica en el portal del organismo que en promedio la temperatura media nacional aumenta en promedio 1 grado centígrado durante el último siglo. Detalla que en el noroeste, en Baja California, Sonora y sur de Sinaloa, el incremento es de entre 2 y 3 grados centígrados en los últimos 10 años si se compara con las temperaturas de 1971 a 2000. En el caso del sureste mexicano, concretamente en la península de Yucatán, lo que se aprecia concede con actividades como el cambio de uso de suelo o la deforestación y la urbanización que provocan la intensificación de la canícula. La meteoróloga detalla que los observatorios que forman la red del Sistema de la Comisión Nacional del Agua están en centros urbanos donde se crean islas de calor que reportan en conjunto que los 10 años recientes son los más cálidos de los últimos 12 de registros existentes. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila, Arreola.